Buenas noches, varias investigaciones están en marcha para precisar las circunstancias en que ocurrió la tragedia en que terminó una salida académica de estudiantes del Colegio de Inglaterra de English School en el río Amazonas y que cobró la vida de una joven de 17 años. En las últimas horas se conoció una nueva versión sobre el choque de la embarcación en la que viajaban los jóvenes y sus profesores y una lancha peruana. En minutos les contaremos de qué se trata. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, estamos en vivo desde Leticia y diferentes puntos de Bogotá y empezamos con Juan Carlos Villani en la capital del Amazonas. Juan Carlos, ¿qué es lo último? Hola, buenas noches, pues lo que dicen las autoridades aquí en el sitio es que a pesar de lo ancho del río Amazonas, en el sitio del accidente solamente una pequeña parte es navegable debido al fuerte verano que ha hecho que el nivel de las aguas bajen considerablemente. Las embarcaciones, dicen las autoridades, que coincidencialmente y desafortunadamente iban en el mismo lado del río, chocaron de frente. Hay que decir que la embarcación peruana tenía capacidad para 60 personas, mientras que la colombiana para unas 25 personas. Y hay que decir finalmente que al parecer la lancha colombiana violó dos normas fundamentales en la navegación sobre el río Amazonas. En Leticia, las autoridades indagan para saber con exactitud lo que generó el accidente. Por el momento se sabe que la embarcación colombiana violó la norma que prohíbe los viajes antes de las 5 de la mañana y que no tenía permiso para viajar hasta la Reserva Marachá en Perú. Eso implica que para hacer ese movimiento, esa travesía, tenía que haber permiso del capitán de puerto del Amazonas, lo cual no lo pidieron. Uno de los integrantes de la Armada Nacional que estuvo en el rescate de los estudiantes en esta misma lancha, relató lo ocurrido. Se procede a valorar en este momento, pues con la tripulación de la unidad de reacción rápida del comando de Guaracostas de la Armada, los tripulantes que, los jóvenes, alumnos que presentaban algún tipo de lesión importante o considerable, se embarcan a bordo de esta unidad 21 alumnos, los cuales se procede a verificar su condición en este momento de salud. Este es el sitio exacto donde ocurrió el accidente, dicen las autoridades, que en este punto del río Amazonas, la zona navegable es muy angosta y por eso las embarcaciones chocaron. Lo que rehusa es el ancho del río, porque existen playas a ambos costados, eso es decir que las motonaves realmente se juntan bastante, entonces eso permite que pueda haber una colisión en esa y viendo de noche, pues la parte dificulta mucho la visibilidad en esta área. Según la Armada Nacional, la embarcación peruana que colisionó contra la colombiana es tres veces más grande y por eso el bote colombiano con capacidad para 25 personas llevó la peor parte y se hundió luego del choque. Mire, lo que dice la Armada Nacional es que en lo que va de este año se han hecho 330 llamados de atención a igual número de embarcaciones porque no cumplen la cabalidad con las normas para movilizarse por el río Amazonas. Diez de ellas han sido por movilizarse en horas de la noche, es decir, violando esta norma. Han dicho finalmente a las autoridades que todo es materia de investigación. Desde el municipio de Leticia, en el Amazonas, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan Carlos, vamos ahora a la funeraria en el norte de Bogotá, en donde despiden a María Camila Belandia. Allí está nuestra periodista Juliana Moncada. Juliana, buenas noches y adelante. Hola María Lucía, buenas noches. Pues desde mediodía llegó aquí el cuerpo de la estudiante María Camila Belandia. Varios buses con estudiantes del Colegio de Inglaterra de English School han llegado hasta aquí, hasta el norte de Bogotá para darle el último adiós. También sus familiares, sus compañeros de estudio han traído fotos, carteleras, flores para despedir a este estudiante que la describen como una joven alegre y bastante estudiosa. También el rector de esta institución educativa dijo a las cámaras de noticias Caracol que ella ingresó desde muy pequeña a este colegio. Es un lamentable hecho, es un hecho que tienen enlutado y triste al colegio, a sus directivas, a sus directivas docentes y no docentes, a la comunidad. Los padres de familia en general han manifestado su voz de solidaridad y de tristeza, pero sobre todo de apoyo inmenso a la familia que ha perdido a una hijita y a nosotros porque perdimos a una valiosa estudiante. El cuerpo de la menor permanecerá en esta funeraria hasta mañana a las dos de la tarde en la iglesia Cristo Rey. Se hará su misa y sus exequias en un cementerio de la capital. Los compañeritos de María Camila y los familiares han preferido guardar silencio ante los medios de comunicación expresando que es bastante, la situación bastante dolorosa por la que atraviesan, totalmente entendible. Información desde el norte de la capital, Juliana Moncada, en Noticias Caracol. Totalmente entendible, Juliana, muchas gracias. Por su parte, la Armada Nacional aseguró que la embarcación en que viajaban los estudiantes incumplió la restricción horaria para la navegación en el río Amazonas, restricción que precisamente busca garantizar la seguridad de quienes navegan por uno de los ríos más caudalosos y peligrosos del mundo. La Armada Nacional precisó la hora en que ocurrió el accidente de la embarcación que transportaba por el río Amazonas a 24 estudiantes del Colegio de Inglaterra, The English School. Las primeras indagaciones señalan que el navío fue chocado por una embarcación peruana que viajaba hacia Iquitos. Se presentó alrededor de las 4 y 20, 4 y 30 de la mañana, la Armada Nacional recibe el llamado a las 4 y 45, 4 y 50, se desplaza una unidad que está de guardia disponible. Para la Armada se violó la restricción horaria impuesta para la navegación de embarcaciones por el río, que busca garantizar la seguridad de sus navegantes. Hay navegación restringida antes de las 5 de la mañana, estos son temas que están haciendo parte de la investigación para ver por qué se tomó la decisión de salir antes de esa hora. La ministra de Educación Gina Parodi dijo que mientras no se cumplan las normas, la seguridad de las personas estará en riesgo. Es lamentable que en Colombia tengamos que aprender a cumplir la ley con tragedias como esta, y aparentemente lo que hubo fue un incumplimiento que terminó en una tragedia. La empresa Bluefields, encargada del viaje de los estudiantes al Amazonas, consideró que la responsabilidad del accidente recae en la tripulación de la embarcación de bandera peruana que se llevó por delante al bote en que viajaban los menores de edad. Claramente hay una responsabilidad clarísima en el tema de una lancha que viaja sin luces por el río Amazonas, impacta nuestra embarcación por algún aspecto desconocido. En las últimas horas, la canciller María Ángela Holguín advirtió una nueva tesis sobre lo ocurrido. Según ella, la embarcación peruana cumplía con la normatividad exigida para navegar por el Amazonas. Es una embarcación que tenía todos los permisos, que estaba con luces, que tenía la autorización de estar en el área. Está detenida por parte de la Armada Peruana en Iquitos. Lo que se sabe a priori es que la embarcación colombiana no tenía el permiso para estar a esa hora en ese lugar y no tenía las luces, lo que hace bastante complicada la situación. La Fuerza Aérea Colombiana debió configurar como avión ambulancia un Casa 295 para trasladar rápidamente hacia Bogotá a los jóvenes afectados por el accidente. La Marina de Guerra Peruana y la Armada Colombiana continúan con la investigación para determinar las causas de esta tragedia. Las autoridades navales de Perú también investigan lo ocurrido. Nuestro canal aliado ATV habló con el director de comunicaciones de la Marina de ese país. Las investigaciones se están realizando con la finalidad de determinar en qué circunstancias se realizó el choque, con qué embarcación. No podemos adelantar todavía este tipo de información porque se están realizando las investigaciones. En la clínica del Contri en el norte de Bogotá permanecen aún cuatro estudiantes hospitalizados por las heridas sufridas en el accidente en el Amazonas. Allí ha estado pendiente Marcela Ulloa. Marcela, ¿qué se sabe del estado de salud de ellos? Buenas noches. Se lo dice Jorge Alfredo, son cuatro de los 11 estudiantes que ingresaron aquí a el hospital, a la clínica Contri, que aún permanecen hospitalizados. Todos ellos con contusiones en diferentes partes de su cuerpo. Uno de los casos que requirió mayor atención médica fue el caso de un estudiante que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos bajo atención neurológica. Nos ha informado su familia que la menor se encuentra despierta, que ya habló con ellos y que por fortuna no reviste gravedad. El segundo caso importante es el de otro estudiante que fue intervenido esta mañana por fracturas en diferentes partes de su cuerpo. También les cuento que hace pocos minutos hablé con uno de los padres de estos estudiantes y él me aseguró que todos los estudiantes llevaban chalecos salvavidas en el momento del accidente y que fue necesario quitarlos porque el agua los estaba suspendiendo hacia el techo. También ha asegurado este padre de familia que ellos dieron autorización solamente para las salidas nocturnas, pero no dio la autorización supuestamente para poder salir hacia las 3 de la mañana, que la autorización solamente estaba para las salidas a partir de las 5 de la mañana. Es la información que les entrego desde el norte de Bogotá. Marcela Ulloa, Noticias Caracol.